Hola que tal, Sambro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo 3 decks para poder farmear al Bastion sin Gloria El Bastion que prácticamente nadie le está haciendo caso debido a que ya está la segunda fase de la WCS Pero bueno, quien quiera farmearlo, aquí les voy a dejar 3 decks baratos Algunos se pueden mejorar haciéndolos un poco más caros, pero ya dependerá de cada quien Yo les voy a mostrar versiones un poco baratas Pero bueno, el primer deck es con los Paleozoicos ¿Por qué los Paleozoicos? Porque los Paleozoicos tienen el efecto de que no son afectados por ningún efecto del monstruo Por lo tanto, está muy bien para que no nos puedan regresar a la mano Entonces, los Paleozoicos más baratos son la Amarela Ya que este puede quitar cartas al Cementerio Y bueno, ya con eso puede acelerar un poco tu deck Y también tenemos al Ikaya, que esa puede acelerar tu deck también Entonces están muy bien para poder acelerar Y son R's y N's, así que está perfecto Y en caso de que tengas Canadias, también ponga Canadias Ya que son muy buenos para poderte proteger un rato Hacer un poco de tiempo Y permitirte sacar otras cartas que te pueden hacer ganar el duelo ¿Por qué lo digo? Porque necesitas sacar rápidamente Pantanos Lo más rápido posible De hecho, por eso es que llevamos la habilidad de Reiniciar Para tratar de sacar esta carta Y en todo caso de que no la saquemos Pues esperarnos unos cuantos turnos a ver si la sacamos Ya con Pantanos y un Paleozoico en el campo Ya tenemos un monstruo de 2400 Él solamente tiene un monstruo que supera nuestro ataque Que es el Ogro Rojo Y para eso tenemos ya sea el Agujero de Trampa Exclusa Y también la Paredela de Disrupción Estas dos cartas son importantes para poderle quitar un poco de ataque En caso de no tener alguna de ellas Puede estar poniendo cartas defensivas Como Torbellino de Tacua o Maldición de Anubis Y también estoy poniendo como relleno Cartas para robar Buena administración de Goblin La estoy poniendo ya que podemos tirarla al cementerio Usando una de las... No, esta no Usando una de las Marelas La tiramos al cementerio Y ya la que tengamos boca abajo Puede robar más de una carta Y sería una mucha mejor inversión Pero bueno, en todo caso puede rellenar con cartas de robos O cartas defensivas como son estas dos cartas Y bueno, las cartas de combo final van a ser Dos Paleozoicos en el campo junto con Pantanos Y aparte el Vasallo Cuidador de Tumbas Junto con el Pasaje Secretario de Tesoros Para poder atacar directamente Y doble ataque unido Así ya tendrá más de 10.000 de ataque Y GG ¿Cómo mejorar este deck? Simplemente poner más Exclusas y más Paredes Y también si tienes más Canadias, más Canadias Y vas quitando estas cartas Las de robo y las cartas defensivas Y listo Si te fijas, si tienes 3 Canadias 3 Exclusas y 3 Paredes Exactamente puedes quitar estas 5 cartas Y bueno, déjenme mostrar la repetición Ya que casi nunca me salen los dos listas rondantes ¿Por qué vamos a tener dos listas rondantes en unos días? ¿Por qué Konami? Pero bueno, ahora sí Vamos a la repetición Vamos a ver Nivel 40 Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Bastión Mis Agua Ok, vamos a un segundo Perfecto para poder robar Y nada más de ahí Vamos a cambiar Un poquito las cosas Bustes Bum Morte cadena así Botón de cambios Y esto sí también Listo Uh, empieza bien, eh Empecé ya tirando su Zorro de las 9 colas Dejamos robar cartas Vamos a robar cartas Vamos a prepararnos también para otro turno Va a tirar cartas Ok, sigue tirando cartas Es el único malo de Bastión Que acelera demasiado Por eso también nosotros tenemos que acelerar Bueno, vamos a acelerar de una vez Vamos a acelerar Tiramos Y sacamos dos cartas Vale Tienen tres monstruos Vamos a ponerlos En modo de defensa Por si el siguiente turno Quiere sacrificarlos Que lo pueda hacer Y vamos a revivir a este güey Vamos a revivir a un paleo de una vez Y vamos a tratar de destruir Yo creo que voy a destruir a este vato Bueno, no es que tengo que destruir primero Al Gosuki Para que no esté molestando Mira, tenemos para hacer Otra vez Otros robos Vamos a destruir el Gosuki Para que no esté acelerando el deck Vamos a ver que puede hacer Sigue acelerando el deck Vale Pues también vamos a acelerar Vamos a tirar uno de nuestros paleos Vamos a activar nada más Tenemos un paleo Sacamos dos Perfecto Ya tenemos el pantano Muy bien Es la carta que necesitábamos Revivir a ese La otra carta Desgraciadamente Si sigue acelerando su deck Ah, ni modo bastión Te tendría que hacer un poco de daño Tú lo pediste Pero lo bueno es que podemos convocar a otro Y ya con esto Ya va a detener su ataque Eso es lo bueno de los paleos Que pueden detener los ataques Y vamos a robar de una vez Una carta Y no voy a convocar otro paleo Vamos a regresar a esta Así Ya tenemos monstruos de Dos mil cuatrocientos Perfecto En esta versión tengo dos pantanos Porque no tenía La esclusa Pero bueno Si nuevamente era un pantano Por una esclusa Vale Dos mil cuatrocientos de ataque Sigue acelerando Por favor Ya deje de acelerar Lo bueno es que ya tiene El logro en el cementerio Por lo tanto Ya nos libramos De cualquier problema Vamos a seguir acelerando Nuestro deck también Pum pum Regresamos al vasallo Y ya tenemos otra pared Así que en cualquier caso Ya con esto Ya aseguraríamos Con la pared Podríamos asegurar Sigue acelerando Por favor Bastion No te acabes tu deck Antes que yo Se me empieza a laguear El juego Por favor Bastion No te lo acabes Necesito sacar rápidamente La buena admin Ya Bastion Bastion Te vas a morir Antes de que termine el duelo Bastion por favor No me hagas esto Por favor Bastion Se sigue lagueando El juego Madre mío Lo malo es que Regresé La El vasallo Si no hubiera regresado El vasallo Hubiera estado mejor Hubiera regresado El pantano No sé por qué Regresé el vasallo Vale Perfecto Una de estas Para poder acelerar Por lo menos Dos cartas Vamos a poder acelerar Tiramos Room Y ni modo Justamente 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 Ahora si Vasallo Vasallo Con pasaje Cerrito de los tesoros Boom Por eso es que es muy importante Las cartas para acelerar Si no Este Bastion Se suicida Es un ton suicida Y listo Ahora si Ataque Tenemos 10.300 No tiene nada Para detener Así que Boom Vámonos GG Victoria Y bueno Como vieron Aquí pueden Rellenar también Con otros pantanos También es bueno Meter otros pantanos Ya que Puede ser una buena sustitución En lugar de cartas de robo Vamos a ver Cuantos puntos hacemos Hacemos 8.200 Y sacamos El primer zorro De 9 colas Y bueno Cuantos puntos extra Tuvimos Gracias a las cartas Refractivas Tuvimos 400 Y 500 Por las brillantes Así que Muy importante Tener Unas cuantas cartas Brillantes Por lo menos 7 Lo bueno es que El vasallo Lo puedes tener Brillante Entonces Eso es muy importante Ya sería Una carta menos Pero bueno Vámonos A el siguiente Deck El segundo Deck Es el deck De Yubel Como estamos En el mundo De GX Vamos a poder Usar A Yubel Con su habilidad De Me llamo Yubel Este es el deck Que recomiendo Más Ya que Este es Prácticamente 50% Son Yubeles 50% Son cartas Destructivas Para Yubel Ya con eso Puedes convocar Rápidamente El segundo Yubel En caso De que Te lo Regrese A la mano O que Te lo quite Del campo De cualquier Manera Puedes convocar Tercer Yubel No hay Ningún Problema Y luego Tu intentas Convocar De nuevo Al segundo Yubel Y lo bueno Es que Tenemos Muchos Como para Tener al final Teres Y así Poder tener Al dragón De montaje Con suficiente Ataque Para dárselo Al oponente Usando al Espía De Shien Es una carta Que te la dan Los duelistas Estándares Así que Creo que Todo el mundo La tiene Y ya una vez Que le entregas Al dragón De montaje Sacamos Al último Yubel Y atacamos Al dragón De montaje Precisamente Y recuerda Que para poder Destruir Al segundo Yubel Solamente Necesitas Cambiar La carta De campo O sea Tienes una Activada Activas Otra Y listo Pero bueno En caso De que no Tengan Los tres Yubeles Y los tres Terro Enganados Con dos También Se puede Usar Pueden usar Jarras Y todo eso Para rellenar O también Pueden usar La versión Común y corriente Del deck De farmeo De Yubel Aquí estará apareciendo Ahorita en pantalla Por si lo necesitan Ya con eso Pueden no usar La habilidad De mi llamo Yubel Y con eso También pueden Usar cualquier Duelista Que ustedes quieran Y farmear Las habilidades Que necesiten Y por último El deck Que menos recomiendo Es el de Ohamas Ya que aquí Necesitas empezar Si o si Con un caballero Ohama O con un rey Ohama En todo caso Pero necesitas empezar Con uno Rápidamente Para que No pueda convocar Más de un Monstruo Bastión Y si luego Convocar más Monstruo Puede estar en Problemas Ya que puede Convocar a su Monstruo De 1800 Y bueno Te puede causar Muchas dificultades Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos 10 Ohamas Ahí puedes hacer La combinación Que ustedes quieran Pero recomendación Ohama azul Ya que te permite Sacar más Ohamas Te permite acelerar El deck También necesitamos 5 cartas De polimerización O equivalentes 3 polis Y 2 formas De sacarlo Ya sea Rey del pantano Sabio de fusión Planta de resiglamiento Cualquier carta Que te permita sacar Polimerización Es perfecta Para poderla poner Como polimerización Entonces va 5 cartas de esas Y las últimas Son cartas Del combo final Vasallo Con Doble ataque unido Y el pasaje Y para poder cambiar De ataque y defensa De nuestros monstruos Vamos a usar País de los Ohamas O puedes poner Escudo y espada Y bueno Como extra deck Puedes poner Los 3 caballeros Ohamas Y 2 o 1 Rey Ohama La verdad es que No hay ninguna diferencia Con tener 2 caballeros Ohamas Y un Rey Ohama Ya es suficiente Pero bueno De este No voy a mostrar repetición Ya que La vez pasada Subí precisamente Este deck Junto con el deck De Claudianos Por si también quieren tener Otro deck Aparte Barato Ahí van a encontrar Esos dos decks Entonces ahorita Se va a aparecer En la parte derecha Superior de la pantalla O en la descripción De este video Para que lo vayan a ver Como se juegan Ambos decks Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle El like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y también no olviden Compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a nuestros amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye bye Bye